Saludos Fernando y amigos de KCY. Hoy nos encontramos en el Snapdragon donde se está llevando a cabo el 50 aniversario de esta carrera de Supercross. Bueno, es mi tercera prueba aquí en Estados Unidos en el Supercross y súper contento de poder estar haciendo y participando en el Supercross americano. Es una experiencia completamente nueva para mí y súper contento. Para todos aquellos que nunca han visto esas carreras en vivo, cuéntanos qué es lo que se pueden esperar en esas carreras el próximo fin de semana. Pues la verdad que el Supercross es un deporte súper espectacular. Además, al competir de noche hace todo que brilla más. Mucha adrenalina, saltos. Al final somos 22 pilotos que salimos todos con un mismo objetivo que es ganar. Y una vez que cae la parrilla, vamos todos, como se dice, a muerte. Y nada, es súper espectacular y maravilloso de ver, cómo no. Cuéntanos, ¿cómo nace ese sentimiento para ti de entrar a estas competencias? Bueno, pues yo he competido siempre en Europa. He ganado dos peces de campeonato del mundo MX2. Y el año pasado el campeonato de la categoría reina MXGP. Y bueno, después de cumplir mi sueño, que era ganar el MXGP, lo siguiente que quería hacer era cumplir mi sueño americano también y participar y ver si realmente es esto algo que me gusta y que podría hacer en un futuro. Así que era el momento perfecto para venir y probar. Y hasta la fecha, ¿cómo te ha ido en esa estancia en Estados Unidos? Pues yo estoy súper contento. Me lo he pasado súper bien entrenando y compitiendo. Mi primera carrera fue muy buena en la game y ya en mi segunda carrera pude ganar la HIIT. Así que una muy buena experiencia y me llevo también buenos resultados de vuelta. Perfecto. Vas de regreso. Cuéntanos, ¿qué es lo que viene para ti próximamente? Preparar el campeonato del mundo de motocross. Empezamos en Argentina, cosa que aún no es 100% segura. A lo mejor se cae esa fecha. Pero eso, preparar el mundial de motocross e intentar revalidar el título. ¿Cómo preparas tú tu carrera? O sea, hoy es el día de medios. Mañana que comienza. Cuéntanos un poco cómo va a ser tu procedimiento. ¿Cómo lo preparas? Normal. Es una semana dura de entrenos. Ayer tuve mi día de descanso para poder hoy estar aquí rodando en moto, hacer un poquito de entrenamiento y ya estar lo más fresco posible y preparado para dar el 100% mañana, que es el día importante, que es el día de carrera. ¿Una invitación a todo el público de San Diego para que venga a verte en tu participación? Sí, cómo no. Invito a todo el mundo a venir a ver esta prueba del supercross. Además, sé que estamos cerca del habla hispana. Entonces, espero tener mucha gente apoyándome. Ya que soy español, también me siento muy identificado con todos vosotros. Y cómo no, pues intentar ir a por lo máximo y vosotros disfrutar del show. Así que ya saben, todo el público internacional de ambas California. Nos esperamos este fin de semana aquí en Snapdragon. Regresamos contigo al Estudio Fernando. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.